Hola amigos, mi nombre es Mara Carranza y estoy aquí para traducir la reunión consulada de embajadores y consulados en México que fue realizada hace un tiempo y pensaba que compartiera con ustedes. Así que vamos a empezar. A continuación, tiene la palabra el licenciado Marcelo Abrat Cazabón, subsecretario de Relaciones Exteriores. Este es Marcelo Abrat, el secretario de Relaciones Exteriores, y él viene. Con su permiso, señor presidente. En primer lugar, muchas gracias por recibirnos. En el Palacio Nacional, todas y todos estimamos mucho esta oportunidad de convivir con usted y... Because we all appreciate this time to spend with... spending time with you here and... Sobre todo, tener claras cuáles son las preocupaciones. And to also, above all, have clear what... or be made clear what people are concerned about. Y prioridades para la política exterior. And what is the priorities for external politics? En el 2020. In the year 2020. Tuvimos ya, como es de su conocimiento, la sesión inaugural de esta reunión, que es la 31ª. Y ahí tuvimos oportunidad de compartir algunas de las prioridades que usted nos ha marcado. So, they said they had some sort of inauguration this morning already, for this type of meeting, or consulate type meeting, that is of all the ambassadors and consuls that are in Mexico. Para este año. Especialmente lo que tiene que ver con contribuir para la seguridad. And particularly that which has to do with contributing to the safety and security. Y la paz en México. And peace in Mexico. Lo que esperamos ahora en los diálogos, en las negociaciones. So, what we expect now in dialogues and negotiations. No solo con los Estados Unidos, sino con otros países del mundo. Not only with the US, but with other countries of the world. También hicimos mención. We also had made mention. De la encomienda de hacer valer la voz. Of the commendation to make valuable the voice. De México, sus posiciones. Of Mexico in its positions. Y la protección de las y los mexicanos en todo el mundo. And the protection of Mexicans in all over the world. Desde Jordania o Africa hasta Chicago. From Jordan, Africa, Chicago. Los Angeles. LA, Los Angeles. O El Paso. O El Paso, Mexico. I'm sorry, Texas. Tuvimos también la oportunidad de conversar. We also had the opportunity to converse. Brevemente con ya los secretarios de gobernación. La secretaria de gobernación. With the governors of the secretaries of government. Y los secretarios de marina. The secretaries of marine. De la defensa nacional. Of the national defense. El comandante de la guardia nacional. The commander of the national guard. Que ya nos compartieron cuáles son los planes este año y cómo. Piensan avanzar en esa encomienda y esa, pero. Y cómo planan avanzar con lo que han sido comandados para hacer. La compasión que usted tiene. De manera, presidente, que no me extendería yo porque venimos a escucharlo a usted, por supuesto. So, he says, I'm not going to take a long time and make my speech extensive. Because we came to listen to you. Pero si quisimos manifestarle y hacerle patente nuestro agradecimiento, solo diría para que no. But we do want to express our appreciation. Que les decía yo en la mañana que somos optimistas respecto al 2020. Just to let you know that we are optimistic with the year 2020. Siempre hay que ser optimistas. We must always be optimistic. ¿Pero por qué somos optimistas en este año? Si todo se ve tan difícil. O cuando menos una buena parte. Las malas noticias que hemos escuchado de algunas partes del mundo. El aumento de conflictos. The conflictos that are going on. Guerras comerciales, incertidumbre, en fin. And certainty, commercial issues, commercial wars. ¿Por qué podemos y debemos ser optimistas? So, why then should we be optimistic? Y yo hacía una reflexión que brevemente repito. Que es México tiene una democracia consolidada y respetada en el mundo como pocas. Porque México ahora tiene una democracia que ha consolidado y respetado alrededor del mundo. Hoy tenemos en democracias incluso que consideramos ajenas o exentas. De riesgos importantes de carácter institucional. Tenemos ejemplos de que hay dificultades. Y que son muy contadas los sistemas democráticos que tienen el respaldo, la estabilidad. y la capacidad política que tiene la democracia mexicana. Y también comentamos que toda política exterior se inicia y depende de la política interior. Como usted lo ha señalado muchas veces. Y que cuando hay un gobierno que tiene el respaldo de la mayor parte de la sociedad. Y representa lo que esa sociedad son sus aspiraciones. Y representa lo que las aspiraciones de esa sociedad son. En esa medida también se tiene la fortaleza. Para que no sea la política exterior buscar apoyos de los que se carece. En el ámbito interno. Sino que sea la política exterior. La manifestación del acuerdo, del consenso y del avance de un país. Respecto a todos los países del mundo. Entonces somos optimistas por esas dos razones. Tenemos un gobierno. Que usted encabeza con el respaldo de una amplia porción de nuestra sociedad. Muy vasta. Diría yo. Y tenemos una democracia vigente. Y tenemos una democracia que está funcionando. Que está funcionando. Y por eso hay voz. Y por eso hay un peso específico de México. Y por eso tenemos una voz. Y México tiene un peso específico. En el mundo. En el mundo. Como un peso pesado. fuerte. Y decirle que bueno, pues aquí está su equipo. Señor presidente. Señor presidente. Para llevar a cabo esas encomiendas. Este año y para que la voz de México. Como lo he dicho. Tenga presencia en todos los ámbitos del mundo. Entonces México tendrá una presencia en todas las áreas del mundo. Muchas gracias por recibirnos de nueva cuenta. Y gracias por recibirnos de nuevo. Gracias compañeras y compañeros. Y gracias mis compañeros. Damas y caballeros. Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos. My friends, male and female. Cónsules, embajadores. Consuls and ambassadors. De México en los distintos países del mundo. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Esta reunión. At this meeting. Tradicional. Tradicional. Porque se celebra a principios de año. That is typically done in the beginnings of the year. Quisiera pues mencionarnos a todos. I would like to mention each and every one of you. In the name. By name. By name. Y cuando menos. Hablar de los embajadores. And speak about especially or maybe even the ambassadors. Diplomáticos. De méritos. De carrera. Que están aquí. Of their merits and their career that are here today. Que nos acompañan. Que son. Ejemplo de lo que ha sido. La política exterior. De nuestro país. Quiero a lo mejor. Con mencionar a uno de ustedes. Se sienten representados. However. If I were to mention. One or a few of you. Se sienten. Representados. Then you would feel represented. Este. Les propongo que mencione yo aquí. A Bernardo Osevio. And I wanted to propose Bernardo Osevio. Está aquí. Bernardo Sepulveda. Bernardo Sepulveda. Bernardo. Maestro Bernardo Sepulveda. Pues encarna la política diplomática. And this master, or I guess he's got a master's. de México, como otros destacados y distinguidos, diplomáticos. Estamos muy optimistas porque en este primer año nos ha ido bien, en general, sobre todo porque contamos con el apoyo, con el respaldo de los ciudadanos. Como lo mencionó Marcelo Ebrard, si estamos bien en política interior, es muy probable, muy seguro, que estaremos bien en política exterior. La mejor política exterior se ha llegado a decir. Es la política interior. Y estamos bien en el apoyo, el reconocimiento de los ciudadanos, porque se ha definido con mucha claridad cuál es la nueva política que se aplica en el país, el propósito de desterrar la corrupción, tomó un distintivo del nuevo gobierno, el no permitir la corrupción en nuestro país. Eso ha ayudado mucho a demostrar que hay un cambio. Lamentablemente, había mucha corrupción tolerada en el país y se pensaba o se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Algo absurdo. Esto es absurdo. Porque en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, culturales y espirituales. La corrupción no se da de abajo hacia arriba. La corrupción no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se permite, se fomenta de arriba. Y la corrupción es permitida y encorajada desde arriba hacia abajo. Si el gobernante del más alto nivel tiene un recto proceder y no permite la corrupción, ese ejemplo permea y ayuda en la moralización de la vida pública. Esto ha sido muy importante y hemos acompañado esta política de cero corrupción con algo que es complementar. El no permitir la impunidad. Las dos cosas nos ha ayudado mucho porque el gobierno tiene autoridad moral. Y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. No solo ayuda en nuestro país. No solo ayuda en nuestro país. Ustedes que nos representan en el mundo, seguramente ya están notando, percibiendo que en este aspecto está cambiando la imagen de nuestro país en el mundo. Y esto es muy bueno. Y esto es muy bueno. Y nos ayuda no solo por razones de índole moral. Esta política también nos ayuda porque ahorramos. y se liberan muchos fondos para el desarrollo. Cuando hay corrupción. Cuando hay corrupción, no alcanza el presupuesto. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. Y lo que estamos ahora demostrando. Es que sin corrupción. Y con un gobierno austero. Y con un gobierno que tiene austeridad. Se pueden liberar fondos para el desarrollo. Y liberar fondos para el desarrollo. Y no hace falta aumentar impuestos. Ni aumentar el precio de los energéticos. Ni aumentar el precio de los energéticos. Ni aumentar el precio de los energéticos. Ni aumentar el país. Ni aumentar el precio de los energéticos. Ni aumentar el precio de los energéticos. Ni aumentar el desarrollo. Si no hay corrupción. Y si no hay corrupción. Y si no hay lujos. Esto ha quedado de manifiesto. Yo les pongo el ejemplo de que en el último año del sexenio pasado la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos. El año pasado nosotros ejercimos 800 millones. Un ahorro del 75%. Y no tuvimos problemas para conducir el gobierno. Y llevar a cabo nuestras tareas de ejecutar. Y no tuvimos problemas tomando nuestras tareas de ejecutar. Las acciones del gobierno. Esto ha ayudado y ha permitido liberar fondos. Repito, para el desarrollo y de manera especial financiar los programas de bienestar. Se están dispersando recursos para la mayoría de los mexicanos como nunca. En poco más de un año, en estos 13 meses, puede probarse que en la mitad de los hogares del país, la mitad de las familias de México, están recibiendo, cuando menos, un programa de bienestar. Y lo más importante es que en el 97% de los hogares de comunidades indígenas, donde viven los más pobres de México, donde viven los más pobres de México, el 97% están recibiendo. Un programa de bienestar. Un programa de bienestar. Estamos invirtiendo porque esto no es un gasto. Alrededor de 300 mil millones de pesos. Es un timbre de orgullo poder decir que todos los adultos mayores de México tienen una pensión. 8 millones de adultos mayores. 2 mil 600 pesos bimestrales. Un millón de niñas y niños pobres con discapacidad. Un millón de niños pobres con discapacidad. Reciben también una pensión. El mismo monto. Estamos otorgando 11 millones de becas. Estudiantes pobres. Para preescolar, primaria, secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria. Todos los estudiantes de preparatoria. De escuelas públicas. Todos. Tienen becas. Y se están otorgando. Y se están otorgando becas a 300 mil estudiantes de nivel superior. Es como si se tuviese a todos los alumnos de la UNAM. 300 mil. 300 mil. Con becas de 2 mil 400 pesos mensuales. Y así otros programas. Y en este modo otros programas. Hay 900 mil jóvenes contratados. Que están trabajando como aprendices. En talleres. En empresas. En shops. En businesses. Porque queremos que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio. Porque queremos que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio. El derecho al trabajo. Y el derecho al trabajar. Anteriormente solo se les llamaba ninis. Y antes de eso, todo lo que hicieron fue acuñar la frase ninis. Se acuñó esa frase. Sí, esa frase fue acuñada. Pero nunca se hizo nada por los jóvenes. Pero nunca se hicieron nada por los jóvenes. Pero nunca se hicieron nada por los jóvenes. Y en buena medida el problema de la inseguridad y la violencia. Y a una gran medida el problema de la inseguridad y la violencia. Se debe al abandono de los jóvenes. Es debido al abandono de nuestros jóvenes. Se produjo, en el periodo neoliberal, mucha desintegración de las familias. Se abandonó a los jóvenes. Se abandonó el campo. Enfrentamos el fenómeno migratorio. Que es como una paradoja. Que es como una paradoja. Porque se fueron muchos mexicanos. En este periodo. En este periodo. De el 83 a la fecha. En estos últimos 36 años. Se fueron a buscarse la vida. Sobre todo a Estados Unidos. Dejaron a sus familias. Dejaron a sus familias. Se agravaron los problemas sociales. Y los problemas sociales fueron agravados. El abandono. De las familias. De las familias. La desintegración de las familias. La desintegración de esas familias. Y ahora. Los migrantes. Están enviando. A sus familiares. En el país. Y ahora. Están enviando dinero. A sus familias. En nuestro país. Este año. Alrededor de 36 mil millones de dólares. Este año. Acbero Sizl, en el año nuevo. Esas remesas. Son la principal fuente... de ingresos. Estas remesas. Son la fin de. en el año nuevo. Una fuente de ingresos. Que tiene nuestro país. Por eso, brava yo. De esta paradoja. Y por eso hablé de este parad unpredict. Pero. Y, aun así. Con todo esto que aporta. Pero incluso con todas estas cosas que han ocurrido, nuestros paisanos que son como héroes, vivientes, vivientes. Aún con esa aportación que significan las remesas, nosotros no queremos que se tengan que ir los mexicanos por necesidad. A buscarse la vida a Estados Unidos, queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus costumbres, sus culturas. Por eso estamos invirtiendo en el campo, impulsando la creación de empleos. Hay un programa que es extraordinario. El programa consiste en sembrar árboles frutales, manerables. Se llama el programa Sembrando Vida. Yo siempre he sostenido que el campo es la fábrica. Que el campo es el bloco de construcción, el más importante en nuestro país. Porque tenemos todo. Tenemos las tierras, hay agua. Tenemos la experiencia Que viene de lejos, de siglos En el cultivo de la tierra Entonces, estamos regresando al campo Y este programa consiste en darle trabajo A ejidatarios, pequeños propietarios A pequeños propietarios Comuneros Y se les da un apoyo Y le damos un apoyo Un apoyo Un apoyo Un apoyo Un jornal Para que cultiven Su tierra Un cierto tiempo de dinero Para que puedan cultivar su tierra El año pasado Se avanzó En 500 mil hectáreas Y se les dio trabajo No temporal Sino permanente A 220 mil Sembradores Este año Este año se amplía Vamos a llegar A un millón de hectáreas Y se va a dar trabajo A más de 400 mil Sembradores Sembradores Campesinos Con esto Se generan empleos Se atempera El fenómeno migratorio Se reforesta Nuestro país Se producen alimentos Se produce madera Alimentos y madera Que importamos Teniendo La posibilidad De producir En México Tanto los alimentos Como las materias primas Entonces este programa Es muy importante Piensen Que Si se Traslada la FOR Con todas sus plantas A nuestro país México Pues Sería muy difícil Que generaran 400 mil Empleos Y además ¿Cuánta inversión? El programa Sembrando Vida Este año Tiene un presupuesto De 26 mil millones Con eso Se da trabajo A más de 400 mil Mexicanos Campesinos Estos programas Son También Bien recibidos Por la gente Porque Nos van A ir ayudando A enfrentar El grave problema De la inseguridad Y de la violencia Se Olvidó Por mucho tiempo Que La paz Y la tranquilidad Son frutos De la justicia Dice Quería resolver El problema Sol Solo Con el uso De la fuerza No se puede Enfrentar La violencia Con la violencia En otras partes Eso es Lo que Prevalece Esa es La mentalidad Predominante Todo Quererlo hacer Con El uso De la fuerza Nosotros Tenemos Una concepción Distinta Pensamos Que Si hay Empleo Hay bienestar Si se atienda A los jóvenes Vamos a poder Serenar Al país Eso Es Lo básico Desde luego Ahora ya Se cuenta Con la guardia Nacional Eso fue Un Logro Importante Ayudaron Todos los partidos Todos los partidos help Esa Reforma Constitucional Fue Fue Apoyada Por todos Los partidos Fue Apoyada Por todos Los partidos El que Se creara Esta Guardia Nacional Porque no Se tenía Una corporación Una corporación Para darle Seguridad A los ciudadanos Porque no había Corporación Para dar seguridad A los ciudadanos Se Cuenta Desde luego Con el ejército Con la marina Pero No podían Estas instituciones Atender El problema De la inseguridad Y de la violencia Estaban Constitucionalmente Impedidas Estas instituciones Para ayudar En tareas De Seguridad Pública Se contaba Con la policía Federal Esta Corporación No llegó A consolidarse Se contaba Si acaso Con diez mil Elementos Diez mil Efectivos Para atender La demanda De seguridad De todo el país Sin Formación Sin Profesionalismo Sin Instructión Y Profesionalismo Sin Instalaciones Ahora ya La Guardia Nacional Tiene Tiene 70 mil Elementos Y Está Ya desplegada En 150 Coordinaciones Territoriales Y va a llegar A tener 140 mil Elementos Y se va a desplegar En 260 Coordinaciones Territoriales Y se está Actuando Con mucha Responsabilidad De manera estricta Para que Todos los elementos De la Guardia Nacional Tengan La preparación Suficiente Y que al mismo tiempo Se respeten Los derechos humanos Que haya un uso Adecuado Correcto Del uso de la fuerza Entonces ya Vamos avanzando Eso también es importante Es importante Para enfrentar Este que es el Principal Problema Que Tenemos Que Tenemos Es importante El que Desarrollemos Más Tareas De inteligencia Y es importante Desarrollemos Desarrollemos Más De inteligencia Más De inteligencia Para usar Desarrollar Más La labor De inteligencia Para usar Menos La fuerza Más Inteligencia Menos Fuerza So It is Important To develop More Intelligence So That We Can Use Less Force Or Less Use Force Y Algo Que Es Fundamental And Something That Is Fundamental El Poder Mantener Siempre La Frontera Is To Always Maintain The Border Entre Autoridad Y Delincuencia Si No Hay Esa Separación No Se Puede Garantizar La Paz Y La Tranquilidad No Puede Haber Contubernio Entre Autoridades Y Delincuencia Eso Es Lo Peor Es Lo Más Grave Eso Es Terrible Porque Entonces Los Que Gobiernan Son Los Delincuentes Tenemos Por eso Que Cuidar La Independencia Que No Haya Mezcla Que No Haya Asociación Delictuosa Entre Autoridades Y Delincuencia Vamos Avanzando En Política Interna Y Hemos También Avanzado En Política Exterior Y Hemos Avanzado En Política Pero Hemos Avanzado En Política En Este Ano Yo Creo Que Nos Ha Ayudado Mucho El Ajustarnos A Pegarnos A El Principio O Las Bases De Política Exterior Que Establece Nuestra Constitución La Clave Está En Apegarnos A Lo Que Está Escrito En El Artículo 89 De La Constitución No Sé Si Otros Países Han Logrado Que Esto Es Producto De Los Procesos Históricos De Cada País No No sé Si Tengan La Dicha La Virtud Y la Suerte De Contar Con Este Párrafo De Que Norma El Comportamiento Para Nuestra Política Exterior Es Magistral Es Magistral Es lo más Acertado Que Puede Haber La No Intervención No Intervención La Autodeterminación Self Determination De Los Pueblos Of The People La Cooperación Para El Desarrollo The Cooperation For Development La Solución Pacífica De Las Controversias Es Respecto A Los Derechos Humanos En Fin Apegarnos A Eso Y Esto Nos Ha Ayudado A Resolver Conflictos Y Avanzar Todo Esto Complementado Con lo Que Establece Por Ejemplo El Artículo 11 De La Constitución En Cuanto Al Derecho De Asilio Related To Asylum Right To Asylum Lo Hicimos Valer Hace Poco Y Aquí Quiero Aprovechar Para Hacer Un Reconocimiento And At This Moment I Want To Take The Opportunity To Give Recognition A Nuestra Embajadora To Our Ambassador Maria Teresa Mercado Pérez Maria Teresa Mercado Pérez Es La Embajadora Our Ambassador In Bolivia In Bolivia Que Es Un Trabajo Extraordinary Did An Extraordinary Job Se Logro Poner En Alto La Política Exterior De México Como Siempre She Was Able To Keep The Politics Of Mexico Foreign As Always En Esto Que Es Una Tradición This Which Is A Tradition Derecho De Asilio The Right To Asylum Agradecer Mucho A Los Cónsules Por Todo Lo Que Llevan A Cabo And To Say That We Appreciate All The Consul Consulates For Everything That They Are Doing For All The Work They Are Doing Manera Cotidiana En Donde Trabajan A Los 50 Consules De Estados Unidos To Where They Work The 50 Consulates In The United States Y A Todos Los Consules Que Nos Representan En La In All The Consulates That Represent Us In Distintas Ciudades In The Different Cities En Los Distintos Países Del Quiero Agradecer Mucho A Embajadora And I Want To Appreciate Very Much The Ambassador De México Washington Of Mexico In Washington Marta Elena Bárcena Marta Elena Bárcena Por Su Labor Por Su Trabajo For Her Work For Her Labor Si saben Que La Relación Con Estados Unidos Históricamente You Do Realize That Relations With The United States Historically Ha Sido Difícil Compleja Has Been Difficult In Complex Y Hemos Tenido Ahora La Fortuna De Mantener Una Muy Buena Relación Con Con Estados Unidos Con El Gobierno De Estados Unidos Y Esto Ha Sido Posible Por El Trabajo Que Se Ha Hecho Por El Trabajo De Un Grupo Diplom Diplom Se Logro Por Ejemplo Con Estados Unidos Lo De La Aprobación De Tratado La De De Aprobación De De Trabajo De Trabajo De Y aquí Quiero Hacer Reconocimiento A Jesús Y A Jesús Y A Jesús Y Ayudó Mucho Este Acuerdo Que Helped Very Mucho With This Agreement Toda La Negociación Que Algún Día Va A Escribir Lo Sucedido La Memoria And Someday He Will Write What Has Occurred In His Memoirs Sobre Este Acuerdo Que Pasó Como Todas Las Negociaciones Por Momentos De Mucha Tensión Pero Se Logró Al Final Un Buen Acuerdo Considero Bueno Para Canadá Bueno Para Estados Unidos Y Bueno Para México Y Decirles También Que ha sido Para Mí De De gran Apoyo El Contar Con Pues El Trabajo La Conducción En Política Exterior De Marcelo Ebrard Me ha ayudado Mucho 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 Ya ven que no me gusta viajar mucho Yo pues No necesito Hacerlo Tengo Una Muy buena Representación Marcelo Me Representa Muy bien En Todos Los Foros Y Lo va a Seguir Haciendo Y A Ustedes Pues Agradecerles De todo Corazón Lo que Hacen Su Trabajo Profesional Es Un Equipo De Primer Orden Todo Lo que Tiene Que Ver Con El Servicio Exterior Es De Las Disciplinas Mejor Conservadas Es De Las Tareas Más Bien Cumplidas En Lo Profesional Todo Lo Que Es El Trabajo De Nuestros Diplomáticos Nuestra Política Exterior Es Ejemplar Es Algo Reconocido En Todas Partes Ya De Nuevo Empiezan A Hablar De Que México Como Se Decía Antes Es El Hermano Mayor En El Caso De América Latina Y Del Caribe Y En Lo Que Tiene Que Ver Con La Vecindad Con Estados Unidos Lo Mismo Hay Una Relación Respetuosa Una Relación De Respeto Mutuo Con El Gobierno De Estados Unidos Y Es La Relación Que Queremos Mantener Con Todos Los Gobiernos Y Con Todos Los Pueblos Del Mundo Muchas Gracias Por El Trabajo Que Ustedes Llevan A Cabo Para Poner En Alto Siempre El Nombre De México Muchas Gracias Wow That Was Really Impressive At Least I Was Impressed It Seems Something That We Normally Do Not Get To Be A Part Of But We Are So Grateful That Now The President Is Making These Things That Were Before Not Witnessed By The People Being Shared So Thank You Very Much For Watching Please Like And Subscribe And Share With People That You Know Don't Speak Spanish Hopefully I Did A Good Enough Job And I Know There Was A Little Bit Of Foo Pause I Couldn't Remember The Words But It I I Made It Clear Anyway By Using Substitute Words Thank You Very Much Give Me A Thumbs Up Like Subscribe And Send Me Messages I Love To Respond To Those Have A Great Day Bye